Las escoltas, Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús, juntada un 6 de junio de 1957, se encuentra en la zona de Monteguini, Calle Hermanos Alcómez, como maritales de atención, presencial, dos niveles de atención, división, primaria y secundaria. Las escoltas, Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús, juntada un 6 de junio de de la ciudad de Santana, de la ciudad de Santa Marta, de la ciudad de Santa Marta, de la ciudad de Santa Marta, de la ciudad de San Juan de Jesús, juntada un 7 de junio deeuu, calles de la ciudad de Santana, de las escoltas, Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús, juntada un 8 de junio de la ciudad de Santa Marta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!